El Rey David Alguien Dapuwa vio ni alochi ni a mi Iti ndo ota ni a kisho shi Biti mi oku ni a shakushai Niku nikau ni a do kabyosa Biti kabi ndak bikiu ndak bisekiu Biti kabi shiku shiku kulo kushiku nye lochi ni a mi Yo kwa chikia kwa chimi u shikia nye lo Buka binachi kwa chikia nye lochi ni a kaba yu shi Y con sentimiento el soñador Buka binachi kwa chikia nye lochi ni a kaba yu shikia nye lochi ni a kaba yu shi Mubo kwa chikia nye lochini ni a kaba yu shi And kwa chikia nye lochi ni a kaba yu shi Vici mi huku ni a shakushay Viku ni kau ni a tolka viozah Vici gabi nta viki huku nta vishakiu Vici gabi nta viki huku loku shiku ni a lochi ni a mi Yoko chikiako chimi yushi kia ni a lochi Konka unidachi kau kwa chichi shani kaa vayushiu Nitishana kongakunani chimi yunandososhabi Yoko chikiako chichi shiku ni a lochi ni a lochi ni a lochi ni a lochi ni Ioko chikiako chichi shiku ni joku krianti shiku iunandosih Gracias.